y que toda la afición de Cruz Azul nos haya hecho llegar su cariño y su apoyo y hacernos sentir que estamos juntos lo valoramos muchísimo y lo hemos hablado por casa adentro también es algo que era un objetivo construir un equipo que represente al hincha de Cruz Azul y creo que eso también lo estamos logrando y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.